Hola que tal chicos y chicas, les saludo a su amigo Sanforta y les traigo una nueva plataforma que me acaban de pasar los proveedores de confianza y se las recomiendo porque acaba de salir chicos, apenas tiene 24 horas que está funcionando y podemos comprobarlo en este momento ahora que sabemos que la plataforma está nueva pues vamos a aprovecharla, lo primero que vamos a hacer es registrarnos te dejaré el link en la descripción para que te registres primero vas a poner un apodo, un nickname, luego vas a poner tu correo electrónico, pones su contraseña, confirmas la contraseña y acá pones el código que te dejaré en pantalla, después de eso clicas en registrar la plataforma es fácil de usar chicos, de hecho vamos a desbloquear el VIP 1 desde 3 dólares no necesitas una inversión mayor sino que desde 3 dólares ya podemos usar el VIP 1 vamos a obtener una ganancia diaria del 25% que sería 1 dólar con 28 centavos y para eso vamos a clicar aquí donde dice VIP, vamos a desbloquearlo y nos va a pedir la cantidad que queremos retirar en este caso vamos a retirar, perdón, vamos a recargar 3 dólares, ponemos aquí la cantidad y clicamos en recarga y aquí nos va a enviar la dirección a la que vamos a hacer la recarga, por eso vamos a copiar esta dirección vamos a nuestra billetera y clicamos acá donde dice retirar, vamos a hacer un retiro, seleccionamos en USDT ponemos acá la moneda USDT, aquí en dirección vamos a pegar la dirección que acabamos de copiar y después vamos a seleccionar la red TRC20, clicamos aquí en TRX Tron TRC20, clicamos y acá vamos a poner la cantidad que queremos recargar, ahora si podemos hacer nuestra recarga pero como mi billetera me deja recargar desde 8 dólares como mínimo, de 8 dólares en adelante pues vamos a tener que cambiar acá también en recarga, vamos a retroceder, retrocedemos vamos a poner acá la cantidad de 7, 8, llegarían 7, verdad, si pongo acá 8, llegarían 7 dólares a la cuenta entonces pongo acá 7 dólares, clico en recargar y ahora si me va a enviar la dirección creo que es la misma dirección y por si acaso pues la vamos a copiar, la vamos a pegar acá es la misma dirección por lo visto y ahora si vamos a hacer el retiro, bueno la recarga de todas maneras solo vamos a usar 3 dólares de eso que vamos a recargar y el saldo restante lo podemos retirar y de hecho lo vamos a retirar en este preciso momento apenas cumplamos las tareas pues vamos a retirarlo y ahora si hemos hecho la recarga respectiva, ahora si vamos a nuestra cuenta, nuestra plataforma ahora si una vez que hicimos la recarga esperamos un par de minutitos y se desbloquea automáticamente el VIP 1 y lo que haremos ahora es clicar en Start Macking Money o también puedes clicar acá en el VIP 1 donde dice Current Level y te va a salir lo mismo, ok ahora vamos a hacer 10 tareas, son 10 tareas que tenemos que hacer al día clicamos en Start Grabbing Order y esperamos unos segunditos clicamos en Submit Order y esperamos otros segunditos y con eso ya se completaría la orden nuevamente clicamos acá y otra vez clicamos en Submit Order y otra vez se va a completar esta tarea con esta tarea completaríamos 2 como puedes ver acá ya se actualiza, tenemos 2 tareas completadas y volvemos a clicar en Start y con este otro clic estaríamos completando la tercera orden recuerden que son 10 órdenes al día con una inversión de 3 dólares que hicimos, ok y vamos a repetir este proceso hasta cumplir las 10 órdenes ya vamos por la octava tarea, vamos a cumplir la novena tarea y ya nos faltaría, bueno con esta ya nos faltaría solo una tarea más ahora si hemos llegado a la décima orden, ya completamos todas las tareas de hoy y con eso ya podemos hacer nuestro retiro, ok ahora vamos a clicar en estas 3 rayitas de acá y vamos a poner donde dice My ahora viene la parte más importante, comprobar, confirmar si la plataforma está pagando vamos a clicar acá en Withdraw y vamos a hacer nuestro retiro, ok acá vamos a ingresar nuestra dirección de retiro en TRC20 y acá vamos a poner la contraseña con la que iniciamos sesión clicamos en Confirmación y listo, esperamos un poco y ahora si nuevamente clicamos en Withdraw, lo que hicimos ahí es guardar nuestra dirección de billetera ahora si cada vez que vayamos a hacer un retiro ya se va a ir directamente a nuestra dirección y acá lo que haremos es poner la cantidad que queremos retirar no les había mencionado anteriormente pero teníamos en la cuenta digamos como un saldo de respaldo 77 pero podemos retirar lo que tengamos aparte de 77 en este caso serían 8.38, 8 dólares con 28 centavos y acá vamos a poner nuestra contraseña de retiro luego vamos a clicar en Withdraw y vamos a esperar unos minutos solo esperamos unos minutos porque los pagos son en automático y paga inmediatamente me acaba de notificar la plataforma de que el pago está hecho y ya lo vamos a confirmar en nuestra billetera pero mientras te recomendaría que invites a tus amigos y para eso vamos a clicar acá donde está este loguito de acá acá vas a encontrar tu link de invitación das clic acá y vas a copiar para luego enviárselo a tus amigos por cualquier red social que prefieras estarías ganando directamente un 5% de lo que tus amigos estén generando y entre más amigos invites entre más grande sea tu equipo pues obviamente mayor será tu ganancia y como ya nos confirmaron que ya se hizo el pago pues vamos a nuestra billetera ya debería haber llegado el pago y confirmamos que han llegado 8 dólares con 38 centavos no nos han cobrado nada de comisión chicos es otro punto a favor de esta plataforma con esto confirmamos que está pagando esta nueva plataforma vemos que ha salido recién y que tiene un mínimo de inversión de 3 dólares y que con 10 tareas al día pues estarías ganando un dólar con 28 centavos y como ya sabemos utilizarla pues ya dependería de ti con cual VIP quieres empezar es lo básico que necesitas saber de esta plataforma pero si tienes alguna duda por favor déjalo aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando sin más que decirles se despide tu amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video